Las mañanas para mi son las peores porque pienso en ti En tus ojos, tu sonrisa, de como antes éramos felices Corazón, ¿dónde estás? Que te extraño tanto junto a mí Tu adiós, me hace mal, de mi cura me daño tu Corazón, ¿dónde estás? Que te extraño tanto junto a mí Tu adiós, me hace mal, de mi cura me daño, please Desayuno en la cama, me despertaba así, estaba ahí Tu me rozaba, tu me rozaba, tu me rozaba, me lo decía a mí Estos años se ha perdido y es lo que ahora duele más Que no me hables, no me importa, más importante fue la amistad Corazón, ¿dónde estás? Que te extraño tanto junto a mí Tu adiós, me hace mal, de mi cura me daño, please Corazón, ¿dónde estás? Que te extraño tanto junto a mí Tu adiós, me hace mal, de mi cura me daño, please Nunca puedo estar yo contento, te extraño tanto junto a mí Tu adiós, me hace mal, de mi cura me daño, please Quisiera dejar de buscarle, but I can't help with me Todo lo que me rodea hace que yo siempre pienso en ti No puedo estar yo contento, te extraño tanto junto a mí Tu adiós, me hace mal, de mi cura me daño, please Quisiera dejar de buscarle, para que no perdí Todo lo que me rodea hace que yo siempre pienso en ti Corazón, ¿dónde estás? Que te extraño tanto junto a mí Tu adiós, me hace mal, de mi cura me daño, please Corazón, ¿dónde estás? Que te extraño tanto junto a mí Tu adiós, me hace mal, de mi cura me daño, please Yeah Tony, Derek, yeah Mami ¿De adiós, me hace mal, de mi cura me daño, please promotes y bueno, siempre